todo mi gente aquí pathetic gamer con otro vídeo más de elden ring les traemos aquí les traemos otro punto de farmeo donde me encuentro me encuentro en los primeros pasos el mismo punto que le había enseñado que tienen que dar el brinco pues ahora se los voy a hacer mucho más fácil porque mucha gente me decía no es que yo no esos brincos no puedo está muy difícil ok y vamos directamente como si fueran hojas remolinos de viento pero en vez de ir a remolinos del viento vamos a ir a otro punto más fácil todavía que se encuentra aquí abajo bajar un brinco otro brinco más y va a estar en este borde te puedes quedar aquí como puedes quedarte en el otro borde de allá pero encuentro que esté en esta esquina es lo mejor a poner el punto de invocar vas a poner el otro punto para los invasores y te vas a sentar y eso es todo y vamos a entrar con las lunas y aquí es difícil que te vean desde arriba aquí espero que les guste mi vídeo muchas gracias saludos a todos